Y ahora voy a olvidarme de ella, me mando un par de cervezas para calmar este dolor en mi corazón Ella ha jugado con mi amor, sin pensar que destruiría lo nuestro Fue aquel ataque frente a un amigo, yo te ve abrazándolo y besarlo Nunca imaginé que lo harías, tratarte genialme algún día Y ahora voy a olvidarme de ella, me mando un par de cervezas para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella, tomando un par de cervezas para calmar este dolor en mi corazón Esto es la onda verde Que se muevan sin parar Que se muevan, que se muevan sin parar Nunca dejen de cantar Nunca dejen, nunca dejen de cantar Que se muevan sin parar Este ritmo, este ritmo va a zapar Nunca dejen de cantar Porque a todos, porque a todos, porque a todos va a gustar Me gusta Así Ella ha jugado con mi amor, sin pensar que destruiría lo nuestro Fue aquel atardecer que a un amigo, yo te ve abrazándolo Y besarlo Nunca imaginé que lo harías, tratarte engañarme algún día Y ahora voy a olvidarme de ella, tomando un par de cervezas para calmar este dolor Porque me engañó Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella, tomando un par de cervezas para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella, tomando un par de cervezas para calmar este dolor